Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, más acá en El Salvador, Río Lempa. Miren quién va ya. Ya iré. Venía a hacer el video conmigo, pero en eso llegaron clientes, se fue. Nos hemos escapado un ratito del restaurante. Y más aquí, siempre en el mismo lugar, Puente Novedad de San Juan, Departamento de San Miguel. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre el río Lempa. Porque estamos viendo algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces se lo vamos a llevar a ustedes para que puedan ver lo que está pasando con el río Lempa. Como pueden ver, el río Lempa se está secando. Miren, las champitas que quedaban a la orilla del río, a la orilla del agua, están, se ven bien allá. Hay muchos metros que el río ha bajado. Bueno, pues, algunas personas dicen que son por la descarga de las presas. O también hacen la tapada allá del río Torola, la presa del Chaparral. Pues, pues, quizás esas son algunas de las razones, ¿verdad? Solo que el río, yo pues, yo, mi persona, jamás lo hubiera visto así, de consumido, digamos así. Porque la base, la base que está, ahí por donde están las, las lanchas, no sé si las puedan observar. Esa base prácticamente ya está en lo seco. Entonces, ahí hay que ponernos más a las pilas, ahí que es lo que está pasando con nuestro río Lempa. Porque si este río se llega a consumir, pues, creo que vamos a sufrir mucho del lugar. Porque lo mejor es venir a ver que el río está grande, siempre, como siempre ha vivido el río. Pero, estamos viendo acá un espacio tan grande, que es más, bueno, como aquí los salvadoreños, y creo que muchos de otros países, a veces no tomamos mucho a pecho las cosas, ¿verdad? Acá ha quedado un, a la orilla ha quedado un predio, algo decir así. Entonces, los niños lo aprovechan de jugar fútbol. Traen pelota y juegan, porque la verdad el espacio está grande y pues se ve bonito. Se ve estilo a las playas, a la playa del Cuco. Ahorita este río Lempa tiene un estilo a la playa del Cuco. Miren, pues, pueden observar el espacio que tiene ahí. Todo eso es lo que ha bajado el río. Pues, las lanchas, miren a dónde han quedado. Algunas lanchas. Uno que no está acostumbrado a ver el río así, pues, no le haya mucho, ¿va? Entonces, este ha sido el motivo de hacerles este pequeño video para estarles siempre informando lo que en nuestro alrededor está pasando. Vamos a ir al otro lado, vamos a ver si nos viene algún carro y quede ahí como la pantera roja. Miren, allá se ve bonita es la playita también, ¿verdad? Más tarde, ya cuando el sol está bajando la temperatura, ahí juegan los niños. El restaurante como queda enfrente, de ahí los veo yo, los niños jugando. Está demasiado consumido el río. Así que alerta, ¿qué le está pasando al río Lempa? No puede estar pasando esto. Es el río gigante que tenemos, que cruza aquí por El Salvador. Y, pues, no queremos verlo así. ¡Ay! ¡Qué miedo! Es que cuando pasan esos camiones grandes, mueven demasiado el puente y me da miedo. Me da miedo, siento que voy en un ascensor. Allá, como pueden ver allá arriba, allí hacen sembradillos. Sembrillos, no sé cómo les dicen, sembradillos, creo que hacen milpas y hacen sandillera. Entonces, allí se les está haciendo hoy más difícil, me imagino, para regar, porque el agua se ha ido muy abajo. Entonces, me imagino que por el momento les está costando hacerlo, regadillos, ¿verdad? Entonces, del río Lempa se benefician muchas personas que en el verano, pues, las personas aprovechan de ser sandilleras y milpas o ejoteras a la orilla para que todos se les haga más fácil para regar y sacar ahí la cosecha y, pues, allí uno que compra, pues, se da el gustito. Así, son sandillas, elotes en el verano, pues, sienten bien sabrosos, ¿verdad? Y le ayudamos así también al negociante, todos nos ayudamos aquí de la mano, todos, el comprador, el vendedor, pero ahí, ojo con el río, ¿verdad? Está bastante, bastante, bastante seco el río. Entonces, esa es la información que les llevamos a través de acá de este video del del Salvador. Aquí estoy yo, con el delantal ando porque estoy trabajando, ¿verdad? Pero le escapé, quería venirles a hacer el video a ustedes porque siempre andamos pensando en ustedes, llevarles un poquito de lo que está pasando acá en nuestros alrededores. Es algo también de que en este canal le tenemos un variado, le tenemos un poquito de todo, de lo que pasa, de lo bueno, de lo malo, pues, nosotros les gusta irles a informar a ustedes porque son parte de nosotros, son parte del canal y les agradecemos mucho. Alguien comentó allí, perdón, en un video, que hace falta Vanessa y que hace falta, o sea, ver rostros nuevos, ¿verdad? Y sí, se les entiende, ¿verdad? Porque a veces solo uno aburre, pero yo no creo que con mi belleza yo les aburra, ¿verdad? Es una broma. Bueno, Vanessa, ella, la verdad no tiene mucho tiempo para salir en nuestros videos. Nosotros casi nos pasamos en el lugar allá porque trabajamos acá en San Juan, en el Nempa. Y la cipotilla, pues, atiende una tiendita que tienen ahí mis papás y atiende también lo que es un ganado con la demás familia y, pues, también obligarla, no podemos, porque quizás ella le va mejorcito a donde trabaja que venir a hacer un video porque los que tenemos canales me van a entender que en esto, pues, quizás lo tomamos por estar en comunicación con ustedes porque nos acostumbramos al cariño de ustedes también, pero no porque a nosotros nos vaya de maravillas en el canal, ¿verdad? Son sentaditos y les tenemos aquí estos videos tal vez no perfectos, no bien, porque lastimosamente no tenemos en qué grabar. Ahorita yo ando grabando en un celular que es de poca capacidad, pues, tenemos una cámara que se nos ha molestado tenemos una cámara que nos ha molestado y no tenemos como arreglarla, entonces, pero buscamos ahí la manera de poder hacer un pequeño video, por eso también casi no subimos videos, por la forma de que no podemos grabar a veces el teléfono también se llena la memoria y cuesta y vuelvo al mismo tema, dijo el suscriptor que allá querían ver nuevos rostros, entonces, pues, quizás se tienen que aguantar por el momento de ver este rostro nomás, ¿verdad? Porque igual ya eres poco lo que sale, mi hijo poco lo que sale, está estudiando todo el día hasta las cinco de la tarde, si es posible más tarde, y se tienen que aguantar con mi rostro, con mi bello rostro y si yo busco otras personas, pues, acá todos quieren salir ganando su dinerito y eso lo entendemos perfectamente porque uno desde que sale de casa, aunque sea una botellita con agua, pues ya, ya hay que gastar y si no tenemos cómo moverlo, pues igual, si yo saco mi pedacito de carro, yo gasto, si agarro buzo, pica, yo gasto y para andar alguien más que ande trabajando con nosotros, ya, pues, hay que pagarle y lastimosamente nosotros no tenemos de dónde pagarle, así que, y entonces, y no también cualquiera quiere venir a trabajar en este tipo de trabajito que nosotros andamos porque no cualquiera le gusta estar en cámara a mí ya no me da pena que sea feyita, aunque no me peine, aunque no me sepa ni vestir pero a mí ya no me da pena platicar con ustedes, así que, gracias por el comentario que hizo ahí un suscriptor, pues, se lo agradecemos, igual, le tenemos mucho aprecio a él, porque es un fiel suscriptor, pero aquí le dejamos claro a él de que, que, pues, lastimosamente, pues, ahorita, quizá, al final, solo yo me voy quedando en este video, en este canal, y un día se los voy a explicar por qué les estoy diciendo esto, y espero que haya un día, pues, cuando yo les explique por qué yo estoy sola en un video, quiero que vayan a ver este video, este que estoy haciendo, y el que yo vaya a subir porque estoy sola, y que comente y que lo comparta, y que se suscriba. En este puente sí hay bastante novio, así que estoy soltera por distraída, así que aquí les dejo este pequeño video, beso para todos, cuídense, compartan, suscríbanse, y se les quiere mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.